Hola y bienvenides a Rompecabezas. Hoy vamos a hablar de la pornovenganza. Porque internet y las redes sociales también se utilizan para hacer el mal. La pornovenganza es la difusión de un video, una foto o un audio sexual de una persona que se hace pública sin su consentimiento. Muchos no dan la cara cuando lo hacen, aunque la mayoría de las veces se trata de exparejas de las víctimas. Hace pornovenganza quien busca hacer daño hackeando redes sociales o difundiendo fotos íntimas por WhatsApp o algunas páginas. La difusión maliciosa existió siempre, pero antes no estaban las nuevas tecnologías que viralizan todo en un segundo. Es una nueva forma de violencia contra la mujer que afecta su vida personal y social. Lo que hacemos en nuestra intimidad es pri-ba-do. Que perjudica o daña a alguien, no la viralices. Esto fue Rompecabezas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!